Serían demasiado los temas que se pudieran tratar, es decir, donde usted toque hay un tema para desarrollar, un motivo para ocuparse, algo de qué hablar y comentar. Pero estas charlas tienen que tener algún objetivo, tienen que tener un direccionamiento, porque no se trata de hablar y no explicar nada o no tratar de orientar sobre la enorme confusión que existe. Entonces, si bien uno improvisa permanentemente sobre el tema en general, hay momentos que necesita uno agudizar sobre un punto estratégico porque es demasiado importante como para meterlo en el conjunto de temas que uno trata. Y claro, esto es política sobre los intereses de toda una comunidad compuesta por cuarenta y tantos millones de personas. O sea, es una sociedad con una amplitud millonaria de habitantes que tienen la mayor parte de ellos, o sea, un 90% problemas, de los cuales el 70% de ese 90% son problemas relacionados con el modo vivendo, con sus intereses cotidiano, con sus intereses cotidiano, con su trabajo, con sus expectativas, con sus esperanzas, con sus posibles proyectos de vida. O sea, uno sale de la escuela, de la universidad o de donde fuere, o de un trabajo cualquiera, ingresa a la vida y más o menos tiene un proyecto. O sea, o lo conversa con sus amigos y dicen, bueno, vamos a hacer, yo pienso hacer en el futuro tal cosa y tal cosa. Uno un negocio, otro una carrera, otro un estudio, otro poner una pequeña empresita, en fin. Todo el mundo tiene una esperanza cifrada en el porvenir, en lo que él pueda hacer a través del esfuerzo y el sacrificio. Todo eso dentro de una sociedad, como hemos dicho, de 40 millones de habitantes. Ahora, si esa sociedad no se realiza, porque tiene una cantidad de problemas permanentes, naturales, lógicos y traídos, y traídos al contexto cotidiano, si esa sociedad no se realiza, como digo, ¿cuál es la esperanza de esa familia, de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, para iniciar la lucha por la vida? No tiene muchas esperanzas. O sea, no hay muchos ejemplos. Entonces, bueno, entonces, ¿dónde se alimenta su imaginación o dónde se nutren sus esperanzas? Porque uno dice, bueno, el ejemplo de fulano que puso una empresa, que hizo esto, que estudió, que se recibió, que... La mayoría de los argentinos, del pueblo, no tiene esas posibilidades. O sea, no tiene oportunidad ni siquiera de soñar. Y entonces esa sociedad va creciendo llena de conflictos. Tiene conflictos psicológicos, conflictos sociales, conflictos de hábitat. Los perímetros se han reducido. O sea, la gente se ha hacinado, se ha amontonado, en los lugares donde no hay posibilidad de que esa gente viva dignamente. O sea, no hay posibilidad de que esa gente tenga los servicios de vivienda y todos los servicios de salud y protección, seguridad, educación... En fin, todo, porque no ha sido planificado. Y entonces esa sociedad es marginada. O sea, componen una sociedad marginal dentro de la sociedad en general. ¿Quién es el que debiera ver por ese problema de la comunidad, de las comunidades y los políticos? Entonces usted esperaría con natural razón de que quienes son dirigentes políticos que conducen los destinos del país y sus intereses se ocupen de usted y le provean soluciones acorde con las necesidades que vayan surgiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no ocurre? Cuando usted se siente marginado y abandonado. ¿Cuál es su sensibilidad y sus sentimientos hacia el prójimo? Es decir, el prójimo es el gobierno, el Estado, la sociedad, la marginación que usted padece, la frustración que usted padece. Porque a lo mejor usted y su familia y todos sus amigos lo que necesitan es un trabajo digno donde puedan dedicar determinado tiempo de su vida a producir. ¿A producir riqueza? ¿A producir desarrollos? En fin. Cuando esa sociedad y su dirigencia no le provee a usted las posibilidades, se crea el conflicto. Ahora bien, ¿y el conflicto qué es? Me preguntarán mucho. ¿Qué es el conflicto? Y usted haga un paseo con su vista por todos los... primero por las fuentes de información. O sea, usted tiene referencias, o sea, usted escucha la noticia, porque se ha instalado en la sociedad la necesidad de la noticia, de la información. Porque usted quiere saber qué sucede y cuál es dentro de todo lo que sucede donde usted hipotéticamente tendría su lugar. Y claro, cuando eso ocurre, usted va y acude a los medios de comunicación que le pueden traer una información, son todas negatividades, perversidades, crímenes, desastres, estafas, abogados, en fin. En todo conflicto, ¿dónde usted abreva para tranquilizarse usted, para calmar los ímpetus que usted tiene que...? Usted tiene ganas de producir, de hacer, de realizar, y usted no puede. Entonces, todos estos temas que una persona preparada y capacitada para estas eventuales emergencias tiene mucho más recursos que uno para explicarle. Cuando esa sociedad no tiene esos referentes, no tiene esos conductores, esos dirigentes que lo conduzcan a usted y que le orienten frente a la adversidad que usted padece, ¿qué es lo que a usted le queda por hacer? ¿Reclamar a quién? ¿Alguna persona de las que usted conoce que reclama ha recibido una respuesta coherente y le ha satisfecho sus necesidades y ha resuelto su problema? Usted ve que cada día la problemática aumenta. O sea, usted cada día entra en mayores carencias y cada día esa supuesta sociedad que tendría que proponer a usted posibilidades le resta posibilidades. O sea, le aumenta la luz, le aumenta el agua, le aumenta el alquiler, le aumentan los derechos, le aumentan los impuestos, le aumentan los productos de comida, le aumenta el colegio, le aumenta la ropa, le aumenta todo. Todo le aumenta, el gas, el todo. Y sus sueldos cada día van quedando inconsistentes frente a tanta demanda de todo lo que le aumenta a usted. Entonces usted mira al gobierno y entonces cuando usted mira al gobierno, que es su última esperanza porque es el que debiera tener la solución, usted encuentra una coherencia permanente de estupideces que no tienen nada que ver con su problema. Ellos están resolviendo los problemas de sus intereses corporativos. O sea, el gobierno no vino a resolver este gobierno que está ahora, no vino a resolver los problemas a la sociedad. Vista se está, ha resuelto los problemas de todas las grandes corporaciones, la minera, la industrial, la de la energía, la agropecuaria, en fin, todos los problemas corporativos, el gobierno se ha ocupado. Sin embargo, cuando tiene que tomar el tema de ocuparse de la sociedad y de la falta de organización y de la marginación social, ¿qué parece ser? Le responden con argumentos fatuos. O sea, le echan la culpa al otro. No se hace encargo y dice, bueno, tenemos un problema, nosotros lo vamos a resolver. Consiguen dinero, por eso han endeudado al país en forma vertiginosa, para beneficiarse ellos y sus acólitos, o sea, su grupo al que ellos representan. Pero la gran mayoría de 50.000 millones de dólares que en un año han contraído de deuda no le ha llegado un solo centavo a la gente. Y claro, todas estas cosas que uno no sabe, porque uno confiesa y advierte que no sabe realmente encararlas y decirle, bueno, habría que hacer esto. Sí, uno lo dice voluntariosamente, pero no tiene los elementos, porque uno es el pueblo que ve la problemática y no ve las soluciones. Claro, viene una cosa y le dice, pero fulano del tal que es el primo hermano del presidente compró un banco en el exterior. Y el otro dice que tiene cuentas, opciones, por miles de millones de dólares. Y dice que... ¿y usted? Que no llega a fin de semana, ¿no? A fin de mes. Entonces, todas estas cosas que todos los días se retroalimentan con el mismo argumento y la misma realidad macabra que está en juego en este momento, tiene dos componentes a los cuales uno debe visualizar. Los que están en el gobierno gobernando y conduciendo esta caravana de la muerte y los que los defienden a nosotros. O sea, los nuestros. Nuestros dirigentes, nuestros políticos, nuestros, la gente que está en alguna manera, en alguna medida, en alguna disposición, preocupada por los suyos. Usted dice, bueno, pero fulano que es diputado, o este que es senador, o aquel que fue gobernador, o este que fue intendente, o este que fue ministro, la tiene clara. No. Ese es el problema. Los suyos tampoco le sirven a usted en este momento. Porque los suyos están en un atropello, en una escalada desenfrenada para resolver sus problemas personales. Todos los que están en política están midiendo las encuestas. En fin, toda esa fanfare en torno al futuro de ellos no hacen. No hacen. O sea, usted no tiene un solo político de todos los que existen que le hable a usted esperanzadoramente y que diga, no, pero usted ahora está soportando esta desgracia, pero estamos preparando este proyecto donde usted va a estar incluido y este país va a cambiar por esto, 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 esto y esto. O sea, usted tiene esperanza en su gente. Usted me dice a mí, porque hay muchos que me dicen a mí, no, pero a fulano, escuchalo a fulano. Y entonces yo oír o escucho o lo veo en televisión o en reportajes o lo veo, en fin, están en la de ellos. Están en la de ellos. Usted no existe en ninguno de los proyectos de ninguno de nuestros políticos que nosotros creemos que nos van a salvar en el futuro cuando ellos sean gobierno supuestamente. Usted no se puede seguir engañando porque usted no es tonto. Usted tiene que empezar a pensar que si esta gente lo único que anda buscando es salvarse de ellos, ¿para qué? Para que se pasen 90 días trabajando una ley, tomando café, comiendo los mejores restaurantes a la costa del Congreso y caminando a Plaza de Mayo y andando como BD por los canales de televisión y al final de cuentas el gobierno sigue como una máquina cada día peor, cada día peor el país, cada día peor, cada día peor. Y usted se dice, ¿y los míos? No, los suyos están a ver cuánto miden, a ver si fulano tiene el tanto por ciento y si va a ser diputado o puede poner en la lista o no sé qué. Imagínese usted cuál es su esperanza. Usted ve eso en la televisión, en la radio y en todos los medios de comunicación masiva, los ve todos los días y usted tiene su hijo que le pide cosas para el colegio, tiene su mujer que le pide para la comida, usted necesita cambiar zapatos, necesita ponerse una cabeza en un hotel, necesita comer. Y usted, usted está en las manos de esos tipos que le están mostrando en las narices a ustedes que se están riendo de usted. Y entonces yo le pregunto porque uno que es el pueblo porque eso es lo importante en este todo en esta disertación. Uno es el pueblo, uno no es un político ni está evaluando a ver cuánto mide nada. Uno es el pueblo, uno es el que quisiera de alguna medida de alguna manera ser parte de ese todo. No sé si uno lo logra, pero sí lo siente y por eso lo puede decir y por eso te puedo hacer que pienses. No te estoy diciendo que yo soy el dueño de la verdad, porque yo no soy el dueño de la verdad, sino yo fuera político y estuviera haciendo cosas. Yo soy igual que vos, tal vez mucho menos que vos, pero te muestro porque tengo tiempo de analizar todo y te muestro en dónde estamos entrampados todos. y cuando vos veas ahora que todo el mundo está buscando cómo se acomoda, cuánto mide para ver si es diputado, sedador o ministro o intendente o qué sé yo, pensá en esto, pensá, escuchálos a todos, a ver si vos encontrás en cualquiera, te hablo del que me quiera, incluso de Cristina, incluso de Cristina, de manera que yo a Cristina la respeto, la admiro y creo que es un valor extraordinario, sin embargo yo de Cristina todavía no me ha hablado Cristina de ningún proyecto que ella imagine si volviera al gobierno, a mí me gustaría que Cristina ya empezara a hablar de eso, por lo menos tendríamos una razón para soportar este chubasco, el que chubasco, es un terremoto este, pero ni siquiera Cristina no nos dice nada, te das cuenta que soledad que tiene el pueblo argentino y entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? y ustedes también dirán lo mismo, ¿qué hacemos? te quería plantear esto para que pienses, para que empieces a entender la gente que vos crees que te va a defender tus intereses y el de tu familia y de tus hijos, qué es lo que están haciendo. ¿qué es lo que está haciendo?